R.M. on the beat 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 Ella dice si, me la mato bien caliente Ay, yo no sé ni qué decir Ando bien perdido por el tequila, hechiz Sex morra me marca mientras tengo un pulo aquí A la verga su sujeto, solo perfume más wit Despega, despega y vuela, vuela, vuela Despega, despega y vuela, vuela, vuela Despegate, despegate, despegate Chiqui, 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 chiquitita Johnny Guerrero, man, es el care Directamente desde Lima, bro